O impactante también, ¿eh? Sí, que tiene un trasfondo político, pero, digamos, empezamos el hilo de la historia contando un crimen de un profesor de inglés que tenía 45 años, Edward Bass, así se llama este hombre, se llamaba este hombre, que se casó y tuvo una familia, tuvo hijos, con una mujer de la comunidad gitana, conocida como Gipsy Queen, allá en Punta del Este, una mujer que en apariencia para la sociedad organizaba fiestas, hasta ahí. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la historia del trasfondo? Hay una casa, una casona en Beverly Hills, en Punta del Este, que supuestamente la financió esa casa, la construcción y la compra del terreno, un ex político argentino, o ex funcionario argentino. Sí, se habla específicamente de algunas laboratorias de soldado de Menem. Otros dicen a un ex funcionario del gobierno de Menem. Mano derecha del ex presidente. Ahora, ¿qué pasa? Esta mujer regenteaba o trabajaba en esta casa que tiene 10 habitaciones, tiene 10 baños, es enorme, más de mil metros cuadrados todo el lugar, y en ese lugar organizaba fiestas swingers. O sea, iban, como pasa en un montón de lugares, quiero decir que eso no está prohibido. El tema del trasfondo es que esta mujer, además de eso, lo que hacía era extorsionar al marido, vamos a contar las dos partes, extorsionar al marido y nunca permitió la división de bienes. No sabemos bien por qué. Sí. La otra parte, la mujer dice que el marido lo obligaba a tener sexo, que inclusive hasta con su suegro. O sea, esta mujer que mandó a matar al marido, para contar ya toda la historia, esta mujer mandó a matar al marido, esto investiga la justicia, y para eso contrató a dos sicarios. ¿Por qué cae la mujer? Porque el día del crimen, este hombre, recordemos, está separado, vivía solo en un departamento, lo matan dos personas. Quien conduce el auto que llevaba a los sicarios, esto es raro, ¿no? Porque los sicarios funcionan solos, pero quien manejaba el auto es un ex compañero de trabajo de esta mujer, gitana. Entonces, cuando la policía empieza a ver las cámaras, identifica la patente del auto. ¿Qué hace? Lo primero que hace es detiene al dueño del auto. El dueño del auto dice, yo el auto lo alquilé, no es mío. O sea, es mío, pero yo no estuve ahí. ¿Quién estuvo ahí, señor? ¿Un chofer, una persona? Bueno, detienen a la persona. Esta persona que detienen confiesa ante la justicia, dice, bueno, el auto sí lo manejé yo. Yo llevé dos personas, pero quien me contrató a mí es mi ex compañera de trabajo, la señora Gipsy Queen, así como la conocen allá. Bueno, y ahí empieza a, es una historia media compleja, pero que se entienda así, un matrimonio divorciado, en el medio mucha plata. Sí, millón de dólares. Sí, millones. Una millón de dólares en efectivo, en un depósito, y después otro tanto en propiedad, es mucho dinero en el medio. Porque es un policial vinculado con lo político, ¿no? Entonces, lo policial es que esta mujer mandó a matar al marido con dos sicarios. Y otra historia de trasfondo que se empieza a investigar es quién financió ese lugar, esa casona gigante, donde se hacen fiestas el swing. La verdad que es una historia muy compleja, que yo creo que si dejamos pasar una semana, unos días que la justicia investigue y empiece a tomar declaración, vamos a tener algunos... Van a aparecer nombres conocidos. Van a aparecer nombres y ahí vamos a dejar la parte policial y nos meteremos en la parte política. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!